Hola viajeros, hoy estamos en la bella provincia limeña de Canta y conoceremos varios de sus más interesantes lugares en un solo día. ¡Empezamos! La ciudad de Canta está ubicada a 105 kilómetros de la ciudad de Lima. La manera más fácil de llegar por cuenta propia es dirigiéndose al kilómetro 22 de la avenida Tupacamaru y tomar los colectivos que nos llevarán en un tiempo de una hora y media. Este hermoso lugar se encuentra en el valle del río Chillón a una altitud de 2.830 metros sobre el nivel del mar. El centro poblado más visitado del distrito de Canta es Obrajillo, lugar al que se puede llegar a pie. Estamos en busca de un buen local para tomar un caldito de mote. El precio de los caldos está aquí de soles, esta es la famosa patasca, caldo de gallina, caldo de cabeza y el chicharrón, el chicharrón que está al 10 soles está la porción. Bueno, acabamos de terminar nuestro caldito de mote, nuestra sopita de cabeza y ahorita estamos caminando rumbo a la plaza de armas y la pileta vemos que está totalmente operativa. El enrejado, el enrejado me parece un poco exagerado. Hoy el día está espectacular, no hay mucho sol, se siente fresco el día y vamos a hacer el paseo a caballo de una vez. Hola Edwin, quería saber cuánto está el paseo acá con los caballos. Mira, tenemos los caballos bien hermosos, hacemos paseo de tours a los miradores. Tenemos un mirador que, como les acabo de comentar, tenemos aquí donde se ve Obrajillo, se ve su catarata, se ve sus áreas verdes, el río Chillón y volvemos a este lado, la entrada de Canta, se ve los tres rostros, ahí vemos los tres rostros bien dibujados en el cerro, se ve también lo que es la cabeza del pato y la cuenca de Chión. O sea, salimos de acá de la plaza principal de Canta, a los dos miradores y retornamos cuenta acá. ¿Y el tiempo de duración del tour? Un corrido de 10 minutos. 10 minutos, muy bien. 10 minutos, de repente un poquito más, prácticamente aquí tenemos fotos, paramos, donde ellos dicen, queremos una fotito acá con el paisaje, paramos y seguimos avanzando. Ya, y el costo es de 10 soles por caballo. 10 soles por caballo. Bueno, como ya han escuchado ya, el costo del paseo a caballos es de 10 soles, el tiempo aproximado es de 10 minutos. Este es el templo de la Inmaculada Concepción de Canta. Es una construcción moderna y bastante amplia en su interior, cuya fachada principal está orientada al sureste. Frente a la Plaza Mayor, las actividades en honor a los santos y patrones son en el mes de septiembre. Son las 12 y cuarto. Estamos empezando nuestra caminata desde la Plaza de Armas de Canta y vamos a ir hasta Obrajillo. Vamos a ver cuánto tiempo hacemos hasta allá. Aquí ya tenemos más o menos 10 minutos de haber caminado desde la Plaza de Armas y en el camino a Obrajillo hay todo tipo de negocios. Hay hospedajes, helados artesanales, restaurantes. Así que tranquilo por acá. Solamente tienes que preguntar bien por dónde es el camino para llegar hasta Obrajillo. Señor, me da un barquillo, por favor. Ya de coco y de fresa y coco. Bueno, este es mi helado. El costo de este helado está de 6 soles. Vienen dos bolas en un barquillo, fresa y coco. Está bañado con un poco de fuchi y un poco de chispas de chocolate. Recuerda que la manera más cómoda de vestirse o de venir vestido acá es con ropa ligera, un pantalón ligero y zapatillas con buena cocada o zapatillas de trekking. Hemos cortado camino por este lado de acá. Nos hemos salido de la carretera. Acá hay un pequeño caminito marcado. Así que vamos a ahorrar unos 10 minutos de caminata por acá. Venir caminando desde Canta hasta Obrajillo. Es muy bonito el trayecto. Y bueno, te ahorras la movilidad. ¿No? Porque puedes venirte en mototaxi. Puedes venirte en algún colectivo que esté parando gente para allá. Este, pero bueno, acá nos estamos ahorrando ese dinerito y estamos disfrutando del paisaje. Pero acá lo único malo es de que pasan bastantes carros por la pista de ida y vuelta. Y ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Aquí hay un montón de caballitos para hacer los diversos paseos por aquí, por todo el interior de Obrajillo. Bueno, acá estamos en nuestro paseo a caballo. Estamos partiendo desde acá, desde la plaza de Obrajillo. El costo está más o menos 15 soles por caballo. Vamos a ver cómo sale este paseo. Una experiencia muy, muy bonita la de venir acá con los caballos acá, pasear acá por las callecitas de Obrajillo. Muy bonito, muy bonita la experiencia. Esto es vida. Acá hay un par de postrillos. Locos. Ya he hecho despacio caballito. Vamos a ver esta, esta caballito. Acabamos de bajar del paseo a caballo. De acá un poco torcido ha quedado, pero ha sido muy bonito, muy reponedor. Ha sido una experiencia bonita y el costo del paseo a caballo por persona está a 15 soles aproximadamente. Así que muy bonito esto, muy chévere. Hemos tomado una moto acá en el centro de Obrajillo. La moto nos está llevando hasta la cascada del Velo de la Novia. Son 10 minutos aproximadamente. Cae bajada. Esta es la entrada a la cascada. El Velo de la Novia. El costo es de 3 soles. Los niños menores de 8 años no pagan entrada. La ubicación está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. 5 kilómetros desde la ciudad de Canta. A ver, se ve. De acá se ve muy bonita, se ve. Hay servicios higiénicos. Acá también puedes comprarte una gaseosa, agua. Por si no has traído desde Obrajillo, puedes comprar tu gaseosa, tu agua. Finalmente, el amigo de la moto nos ha cobrado 30 soles. Hemos venido 5 personas dentro de la mototaxi. El tramo sí es regular. Ha demorado como unos 10 a 15 minutos y todo ha sido bajada. Así que la regresada la tenemos que hacer de manera también motorizada porque ya es cura subida. Acá tienes que venir con tus buenas zapatillas para poder escalar este tramo del caminito. El final del camino está bastante angosto. Hay que hacer una pequeña colita para poder tomarse una buena fotografía. Mirá. La potencia de la cascada ahorita está en su máximo esplendor. Se ve muy bonita, se ve mucha fuerza. Hace mucho frío también acá. Y es muy bonito, muy bonito acá el panorama que tenemos frente a nuestros ojos. Ha sido una caminata muy cortita de 10 minutos desde donde se paga el ingreso hasta la cascada. Y desde el centro de la ciudad de Obrajillo nos hemos ignorado más o menos unos 10 minutos sin llegar hasta acá en una mototaxi. Pero, como les decía, el camino es muy cortito para llegar hasta acá. Solamente se puede llegar hasta acá, no podemos avanzar nada más. Pero el paisaje es sorprendente, es muy bonito, es impresionante. Ahora ya toca regresarlo. Lástima de que el acceso a la vista de la cascada sea muy reducido en el espacio. Esta es la zona previa al ingreso de la cascada, el velo de la novia. Acá está nuestro transporte. Esta motita nos va a volver a llevar a Obrajillo de vuelta. Hemos pedido una pachamanca de tres sabores y por haber pedido esa pachamanca de tres sabores nos están regalando una cortesía de caldos. Hay un caldo de gallina, un caldo de mote y un caldo de cabeza. Así que está bien. El precio de la pachamanca de tres sabores está a 60 soles. Ahora sí, llegó el momento de retirarnos, pero primero pasamos a comprar nuestra rica miel, queso, rosquitas y un tremendo King Kong. La pasamos súper bien aquí en Canta Obrajillo y estoy seguro que volveremos a conocer más de sus otros atractivos turísticos. Yo soy Fernando y hasta una próxima con Drake Aventuras. ¡Gracias!